¡Rapagol! 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 A 3 de la tarde En La Voz del Río Grande, 910 En todo el área Y en el EFE nos retransmite en 87.9 92.97.2 Estamos también en nuestro online www.rafagol.com Y en nuestro canal de YouTube Rafa Gol Linares Y estamos también en Facebook Live Rafa Gol Deportes Los domingos, repito, acá Por Teleantioquía Llegamos del estadio, venimos del estadio Porque hoy el Nacional Empató 2-2 con Medellín Medellín Nacional 2-2 El clásico regional de la montaña A la final 2-2 Nacional ya por fuera Sin ninguna opción De los 8 de Colombia Y Medellín tiene una ligera posibilidad Todavía tiene el respirador artificial puesto Vamos a ver si le da o no le da Ya enseguida les vamos a contar Qué posibilidades tiene Medellín De avanzar y poder ingresar A los 8 de Colombia Tenemos premio, la gente que gana premio La semana pasada entregamos Esta semana entregamos Los premios de la gente que ganó La semana pasada Hoy vamos a entregar los balones Vamos a entregar hoy El balón de Messi Y el balón de Cristiano Ronaldo Entre los que llamen A nuestra línea 3-12-8-45-19-54 Tengo estos balones Para entregar esta noche Estaremos entregando esta jardinera De Echitul Herramientas manuales de calidad Estamos en la carrera 55-45 45 a 07 Y tenemos una cantidad de productos De ferretería Esto es una jardinera Con todas las herramientas Para que usted pueda Podar el jardín Vea, ahí se la vamos a estar entregando Estamos entregando el reloj DiMario Este es el reloj nuevo Él es el Smartwatch Excelente calidad Pantalla táctil Con Bluetooth Y a prueba de agua Con temperatura corporal Ritmo cardíaco Y en fin Seguimiento deportivo Este es un super reloj Que estaremos entregando El Smartwatch de DiMario Bueno, estaremos entregando Los bonos De Colanta Vamos a estar entregando Los bonos de Colanta Dos bonos de Colanta Que necesito que me los ponga ahí Para que la gente vea Los bonos de Colanta A esta hora Aquí tengo los Los bonos de Colanta Aquí tengo los bonos Para que la gente los vea Dos bonos de Colanta Voy a estar entregando En esta noche Tienen que llamar Todos los que quieran ganar premios Tienen que llamarme Tienen que llamarme ya 328-45-19-54 Va a estar entregando bonos Tenemos regalos Para entregarles A todos los Televidentes Que en esta noche Se reporten Y estaremos entregando Enseguida Les vamos a unas camisetas Que estaremos entregando También De Nacional Y ahora sí Los que ganaron La semana pasada Ganaron Premios Ya reclamaron Vea Esta señora Está reclamando Un bono de Colanta Que lo ganó Ya lo reclamó Otra Que se ganó Un bono de Colanta Que bueno Otro bono de Colanta Que estamos entregando Colanta sabe más Al campo El balón del Deportivo Independiente De Medellín Se lo ganó Esta señora Este señor Se ganó El reloj de Mario La precisión suiza El smartwatch Esta se ganó Esto que era Un exprimidor De jugos eléctricos Se lo ganó Esta señora Y lo reclamó Allá En H&T Este niño Se ganó El balón de Atlético Nacional Es un niño Que le encanta El fútbol Bueno Premios Premios Espero que ustedes Ganen esta noche Y tengo una pregunta La pregunta de hoy Es muy fácil Para la gente Que quiera responder Dígame Sí Los años En que México Organizó ¿Cierto? Organizó El mundial de fútbol Fueron dos Dos mundiales Uno lo ganó Maradona El otro ganó Rivelino Con el tostado Con Peña A bordo Los dos años En que México Organizó Los mundiales Dos veces Ha sido El 86 Era nuestro Que aquí no había Plata para la sesión Escuelas Que no había plata Para pagar los maestros Que no había plata Para pagarle a la gente Y que no Que no Sí Que no había plata Para los camaros Y entonces Por eso no se hizo El mundial ¿Cómo le parece? Entonces Fácil los años Fácil los años A ver Entre los que nos llamen Y mañana Anochecer con Dios Todos los días De lunes a jueves Estamos en Anochecer con Dios Un programa de fe y de oración Para que no se lo pierdan Porque seguimos hablando De todos los temas Escatológicos Y las señales Del fin De los tiempos Todo esto que está Aconteciendo Por estos días Para que no se escuche Mañana de 9 A 10 De la noche Estaremos abordando Sobre todo Este Los temas Que tienen que ver Precisamente Con esta guerra Que está enfrentando Israel Está escrito Estas son profecías Todos bíblicos Todos proféticos Bueno Y ahora si Nos vamos Al debate Tengo resultados A ver si me acuerdan Como que eran los equipos No No los tengo ahí Pero Envigado perdió hoy 2 a 0 En el Deportivo Cali Nacional 2 Medellín 2 Que partido Tan impresionante A la final Medellín empezó ganando Y aquí la juega mañana Y aquí la juega mañana ¿Cierto? Con Chico Con Chico Es un hotel 5 estrellas Para sus eventos Para sus reuniones Para asambleas Congresos Primero Usted debe pensar Siempre En el hotel Dan Carton Medellín Un hotel 5 estrellas Y si hablamos De quesito El quesito Es colanta El tradicional Hecho con leche 100% De nuestro campo Colombiano Encuentra tu quesito Monteprío Y quesito colanta En tu tienda Supermercado O mercolanta Más cercanos Bueno y también A esta hora En el super debate Los presentamos A nombre de La tienda De super deportivo Donde le confeccionamos Sus uniformes Se los personalizamos Para empresas Para equipos De fútbol Tenemos Todos importados Equipos De gimnasia Que encuentras También allí Toda clase De balones De todos los equipos Camisetas De los equipos Estamos ubicados Aquí En el centro comercial El castillo Del hueco En el local 125 Los esperamos No olvide Super deportivo Si usted quiere mandar Marca la camioneta De la selección Colombia Personalizada Hágale Lo esperamos allá Con la parrilla Con la parrilla Cambalache La auténtica Parrilla Argentina Los mejores cortes Internacionales Jueves Dos por uno En hamburguesas Y choripanes Viernes Y sábado Y show De tango Reservas Escríbanos a este Whatsapp 301-396-5203 Cambalache Un pedacito De Argentina En Patio Bonito El Poblado Si hablamos de quesito El quesito es colanta El tradicional hecho Con leche 100% De nuestro campo colombiano Encuentra tu quesito Montefri Y quesito colanta En tu tienda Supermercado O mercolanta Más cercano Bueno ahora si Vamos Al debate Vamos A la polémica Hoy Nacional Jugó Aceptablemente Podríamos decir Empató el partido Y lo pudo Haber ganado Lo pudo haber ganado Nacional Pudo haberle Equidad al partido Estuvo No aprovechado Ya Nacional No tiene velas En este entierro Pero Nacional Tiene que conformar Lo que va a ser La nómina Para el próximo campeonato Esta semana Cambiaron al presidente Hay nuevo presidente En el equipo Aplético Nacional No sé si esto Va a mejorar O Nacional Va a seguir igual O va a empeorar Eso es Eso es Un interrogante Que tiene Atlético Nacional Yo pienso que Nacional No va a cambiar Porque es que Mientras no saquen La ficha Que tiene que sacar De Nacional El equipo Va a seguir igual Y entonces El que llegó Así ha venido Del éxito De Jumbo De Carrefour Mientras Mientras No tenga autonomía De vuelo Mientras no tenga Independencia total Y sigue dependiendo De Carolina Este equipo Va a seguir igual Porque creíamos Que Repeto Con Repeto Y va a cambiar De equipo Y Repeto Es igual que el otro Que salió No ha hecho Absolutamente Nada Realmente La campaña Hoy Del profesor Repeto Realmente Los resultados Por resultados Hoy Se miran Los resultados De Repeto Y dice No hay que avalarlo Se tiene que ir Del equipo Pero bueno Él apenas llegó A estar armando El equipo Esperamos Que direccione Bien el camino Le vaya bien Pero uno ve La influencia De Carolina Ardila En ese equipo Y sobre todo En Repeto Porque Repete Sigue haciendo Todo lo que hacían Los demás Colocando Por ejemplo Colocándole Los jugadores Que ordenan Ya sabemos Cómo manejan Todo A Platico Nacional Y cambios No se ven Entonces Ojalá Ojalá Ese maquillaje Que están haciendo De quitar uno Y poner otro Realmente sea un cambio Que beneficie A Platico Nacional Saludos Don Luciano González Buenas noches Usted que tiene que decir De Platico Nacional Y oiga Le escuché una pregunta A usted que me gustó Esta semana Si usted fuera El presidente nacional Por un día ¿Qué haría? Se la tiró a usted ¿Usted qué haría Si fuera técnico nacional? Buenas noches Para todas Y para todos Especialmente Quienes están enfermos O privados de la libertad Muchachas y muchachos Tengan mucha fe Que la fe Los va a salvar Primero Voy a pedir un aplauso De toda la mesa Para el compañero Gustavo ¡Ay! ¿Cuánto va a pasar aquí? Claro que Él no va a decir cuánto Como él es tan pipi oro Él no va a decir cuánto Por de todas maneras ¿Cuántos años lleva en radio? Felicitaciones Por este nuevo cumpleaños Gustavo Felicitaciones A la par de su familia Que siempre lo acompaña En todos sus menesteres Y es una felicitación Extendida A todas las personas Que de una u otra manera Están a su alrededor ¿Qué va a pasar Con el presidente nacional? Yo sí creo que pueda pasar Sí puede A ver El doctor Sebastián Arango Botero Es un hombre que viene De la empresa privada Éxitosamente Porque él pasó por el éxito Dejando huellas de éxito Era el encargado Del marketing En esa importante entidad Económica antioqueña Y yo no creo pues Que se vaya a dejar Ahora mangonear Por quien no lo nombró Porque es que él no lo nombró La doctora Carolina Ardila ¿Quién lo nombró? El doctor Antonio Ardila Bueno Porque eso es parte Del proyecto Para ir desmontando Todas las langostas Enquistadas Y que quieren devorarse A Atlético Nacional Y si el doctor Arango Es un presidente serio Tiene que ponerle Manual de funciones Al vicepresidente Que no las tiene El señor Romero Y no es mejor Que le pongan la carta De una vez Que no las tiene No es que ahí va la cosa Él no lo va a sacar de entrada Él no lo va a decir Váyase de entrada Pero sí doctor Arango No puede dejar Sin poner los criterios Dictatoriales Del señor Romero Póngalo en su sitio Usted hace lo que yo le ordeno Eso hacen los ejecutivos Y como tiene una Brillante hoja de vida ejecutiva Yo creo en que el doctor Arango Arango ¿Qué? Arango Botero Es un hombre capaz Si es que es Arango Botero Porque es la otra ¿No? Porque es la otra No ha sido oficializado El nombre de este caballero Pero Es el que suena Como la persona escogida Para dirigir los destinos futuros De Atlético Nacional Es un señor muy joven Menos de 40 años Es un ejecutivo Bastante joven Híncha Sobre todo Tiene eso Híncha de Atlético Nacional Pero usted si está confirmado Que es hincha nacional Sí Híncha nacional Montan Hinchas del Medellín A dirigir el equipo ¿Usted se acuerda? Sí, sí Claro Claro Pero bueno Romero era muy hincha Navarro Es muy hincha De Atlético Nacional Y el otro Híncha millonario Y el otro Ese es el problema Que el doctor Navarro Dejó que su rol Se trastocara Y acabara Romero Manejando el equipo Con los resultados Desastrosos Ah, que económicamente Ha hecho mucha labor Pero bueno Es que Nacional Es una marca Que se vende sola Que se vende sola Y no necesita Que lleguen Romeros A dársela De Gardel A humillar A la hinchada Y a creer Que es la última palabra Si el doctor Arango Tiene tino Y criterio No va a permitir Bajo ninguna circunstancia Que continúe En el equipo La nefasta Influencia Del señor Benjamín Romero El partido de hoy Por fin Pusieron un poquitico De vergüenza Un poquitico De vergüenza La pusieron Los jugadores En la cancha ¿No? Las ganas Que pusieron Ocampo Que puso El otro lateral Castro Las ganas Que puso John Duque Las ganas Que puso Mejía Espinosa Arias En fin Las ganas Que pusieron Los muchachos Lamentablemente No contaban Con la astucia Del más astuto De Nacional Su director Técnico Un equipo Que está aguantando El partido Bien Con criterio Con personalidad Lo desbarata Porque tiene que jugar Álvarez Wallace ¿Cuál es el encanto Futbolero Que tiene Álvarez Wallace Para que esté Para que sea titular En Nacional Hoy lo mandó Al banco Pero tenía que ponerlo Porque hay que sostener A Emilio Aristizabal Emilio no tiene La culpa De nada Emilio no tiene Culpa Y nada Pero lo están Mandando a la guerra Lo están Mandando a la guerra Haciendo aburrir Al delantero De selección Que tiene ahí Que lo ha hecho Aburrir Y se va a ir Y crean unos Conflictos Que no tienen Razón De ser El equipo Puso Un poquitico Algo De vergüenza Para no salir Derrotado Por quinta vez Consecutiva Frente al rival De plaza Hizo algo Con el partido Y por fortuna Sacó el empate Que no sirve De nada Es cierto Eso no sirve De nada De pronto Para sumarlo En el puntaje General a fin de año De pronto Para eso Pero de resto Muy poquito Muy poquito Y el técnico En el afán De mostrarse Que es un hombre Los chicos ¿Cuáles chicos? ¿Cuáles chicos? Los partidos bravos Son para gente Bravas Para gente De recorrido Para gente Que ya Que ya haya Hecho camino Al andar Emilito Aristizabal Por enésima vez Se come un gol Un gol definitivo Como se lo comió Antes Santa Fe Un gol definitivo Y se va a seguir Comiendo muchos goles Mientras siga Siendo titular Por encima De cualquiera Todavía le falta Emilito Aristizabal Mucho recorrido Para emular Las gestas Que su señor padre Hizo con la casaca verde Bueno señor González Vamos Medellín Hoy Empató Empezó ganando Medellín Gol de Camerino Y a la final Nacional Le empató Nacional Le dio vuelta Al marcador Se puso 2 a 1 Y a la final Se empató el juego 2 a 2 ¿Qué pasó con Medellín? Señor Gustavo Osorio ¿Qué posibilidades Tiene el equipo De entrar Entra o no Entre los 8 de Colombia? A ver Primero Quiero darle gracias A Dios A Dios Por todo Porque Soy Un año Un año Más sabio Más sabio Más veterano Y Y Y Y lo otro Y lo otro Es que Para la gente Que siempre Está preguntando ¿Cuántos años Estará cumpliendo El señor? ¿Cuántos años? Estoy cumpliendo Los años Que me faltan Por vivir Esos son los años Que me Está joven Está muy joven Está entero Bueno Y no Quiero poner Quiero que me ponga Mi productor allí La foto de mi sobrina Porque hoy también Está cumpliendo años Tiene 6 añitos Vea Linda Luna Osorio Incapié ¿Sabe cómo me dice? Allá debe estar Diciéndole a la familia Tío Gato Tío Gato Tío Gato Tío Gato Usted es un sol Para luna Bueno entonces Ah y también Y también comparto Este día De onomástico Con la esposa Don Rafa Gol Don Adriana Adriana Tobón Que también Está cumpliendo años Bueno Adriana Un aplauso Para ella Feliz día Los cumpleaños Adriana Tobón Giraldo Muy bien Está cumpliendo años Así que comparto Con ellas también Esta felicidad Que tengo Porque Muchas veces La gente dice No pero es que A esta edad Cumple No Todos los días Todos los días Mientras uno Tenga salud Y tenga Dios En su corazón Hay que ser feliz Bueno Hoy Pero no salió feliz Del estadio Usted hoy A ver No El regalo Que pidió No le llegó Si el regalo El primer regalo Que pedí Era Primero pues Dios me dio salud Hoy Y me dio Ay esta segunda familia Mire Con la familia Con la familia que tengo Acá Que he compartido En este proyecto Veinticuatro años Yo creo que vivo Más con ellos Que con la Con la familia De sangre Así que A todos Los Los quiero mucho Bueno Y hablando Independiente Medellín Si no me dio Satisfacción Del triunfo Porque ganando Medellín Llegaba a Veintiocho puntos Y por allí Le podría servir Hasta Empatar el partido Frente en Vigado Mientras el Calda No gane Ahora Es bueno Explicarle Rafa A la gente Cómo se clasifica Independiente Medellín A esta hora Medellín Se clasifica Si Gana el partido Frente en Vigado Llega a Veintinueve Puntos Y que el Caldas No gane Que pierde el partido Que pierde el partido No Le sirve A Medellín Que empate el Caldas Porque el Caldas Por el gol Diferencia Lo saca A Independiente Medellín Así que El Caldas Tendría que perder El partido Y Medellín Ganando Clasificaría Tiene esa Posibilidad Está Pegado allí Tiene respirador Artificial Independiente Medellín Pero los partidos Hay que jugarlos Y el América El América Debe ir a Manizales A terminar Con decoro Bueno y hablando Del clásico Medellín Empezó ganando Por un error De Atlético Nacional Por una mala devolución De John Duque Que no midió bien A quien le entregaba La pelota Y le llegó Al señor Brian León Porque no la pudo Tomar No la pudo interceptar El señor Bernardo Espinosa Así que entonces Allí se puso Medellín En ventaja A los 15 segundos Un gol Bien rápido Y ese gol Parece que no mató Atlético Nacional Porque hay equipos Que se bajonean Cuando reciben un gol Así A los pocos segundos Medellín Tuvo por allí Para hacer el segundo Para hacer Unos dos goles más Antes que el empate De Atlético Nacional Pero después Medellín le fue dando vida A Atlético Nacional Porque cuando inicia El partido Medellín Cortaba todas las líneas De pase Nacional No se encontraba En la cancha Pero después Nacional tomó Un segundo aire Antes de terminar El primer tiempo Empata el partido Y luego se pone En ventaja Y la rebeldía De Independiente Medellín Hizo en el segundo tiempo Que al menos Se salvó la ropa Que se empató El partido Medellín Me parece que Hay jugadores Que por allí Están reventados Que están al límite Y el problema Es que viene un partido Dentro de cuatro días Frente a defensa Y justicia En donde si Medellín Quiere seguir En camino En la copa sudamericana Para clasificar Tiene que ganarle Sí o sí A defensa y justicia El problema es Que no mina Puede escoger El técnico Tiene que escoger La formación titular Y después El partido Contra Envigado Que es a los tres días Así que la cosa Está complicadísima Para Independiente Medellín a esta hora Pero Es mejor Estar en dos torneos Que no estar en ninguno Y repito Que Medellín Tiene la posibilidad De clasificarse El próximo domingo Si se le dan Los resultados Que ya hemos analizado Pero me permite Porque quiero añadirle algo Mire Rafa No solamente Que gane Medellín Y pierda Caldas Puede ganar Medellín Y si pierde Y si pierde O Millonarios O Caldas O Junior Uno de los tres Desclasifica Medellín No la verdad Es que yo no hablo De Millonarios Ni de Junior Porque a esos equipos Los llevan en coche Claro Pero hay que hablar De los números Lo vimos ayer Pero por información Hay que decirle a la gente Hay que hablar De los que los años Y por información También hay que decirle A la gente Que a Millonarios Y a este otro equipo Del Junior de Barranquillo Los llevan en coche Hermanito Ya eso Lo estamos viendo En todos los partidos Ya no tienen ni siquiera La vergüenza De ocultar De ocultar La manera descarada Como favorecen Sobre todo a Millonarios Si yo lo decataño Le están dando Todo el favorecimiento Para que clasifique Y para que sea campeón Seguramente Si yo lo decataño A ver Chuchotrovas El cumpleaños De Gustavo Osorio Osorio En su cumpleaños No tuvo un momento grato Con razón Que la sobrina A él dice Tío Gato Pero no se preocupe En la ceja Hay una fortuna Que es su sobrina Hermosa Cumpleaños Que es de luna También para Rafa Gol Quien ama De corazón También vaya El saludo Para Adriana Tobón A toda esta gente Amable A toda esta gente Amiga Y que cumplan Muchos más Dios por siempre Los bendiga Bueno muy bien Seguimos a ver Analizando El clásico De las pasiones El clásico De la montaña Don Nacional Don Medellín Este era el clásico 317 En la historia De los clásicos Y 332 Por liga 317 Y en la historia El clásico 333 Don Augusto El cirujano Del comentario Buenas noches Hola Don Rafa Con compañeros Televidentes Que tal Un placer saludarlos Don Gustavo Tabito Mi hermano Compañero y hermano A la vez Bueno saludos Y felicitaciones 30 mil Hinchas En el estadio Buena cantidad De hinchas Buena cantidad De hinchas Para este partido Yo vi más Si se ve más Pitado por Wilma Roldán Entre otras Wilma Roldán Estaba Desinado por un partido En Arabia Saudí Viajó con otros Cuatro árbitros Ese partido Lo aplazaron Le pagaron Sus viáticos Y regresó Inmediatamente Para ser elegido Para este compromiso ¿Cómo le parece? Bueno ¿Cómo le parece? Y bueno Le dijeron de todo A Wilma Roldán Porque como Irresponsable Con esta crisis Arbitral Y usted se ha Bueno hay que recordar Que Wilma Roldán Y los árbitros No pertenecen Ni a la comisión Arbitral Ni a la federación Ni a la de fútbol Son personas independientes Que los llaman Y les pagan su partidito Dos millones de trescientos Cuando los llaman En fin Bueno De un nacional Que hoy Si estoy de acuerdo Con Rafa Incrementó un poquito Su producción Fue más serio Más ordenado En este equipo Que va a cumplir Sus setenta y siete años De haberse constituido Durante este mes Frente a un Medellín Que Irrumpió bien ¿No? Un récord Quince segundos El primer gol Uno de los goles Más rápidos Del campeonato En toda la historia Pero que A pesar de que Siguió presionando Y haciendo equivocar A la defensa Del nacional También una desconcentración Defensiva Hoy De los cuatro goles Tres fueron errores Defensivos De ambas defensas ¿No? De ambas defensas Yo creo que el empate En Medellín Ese sí fue más bien elaborado Y no fue No fue tanto error Defensivo Del Atlético Nacional Pero altas y bajas ¿No? En ambos equipos Jugadores de una producción Alta Mediana Baja Y uno se sigue preguntando Cómo hay jugadores titulares En uno y otro equipo ¿No? La satisfacción De un equipo De un jugador Como Cristian Graciano Que mostró una calidad Impresionante El pelado de 19 años Que jugó lateral derecho ¿Por qué Profesor Arias No lo coloca Hasta de volante armador? Si desde el fondo Como lateral derecho Coloca unos pases Goles Y unos cambios De frente impresionante Como será De volante armador Porque él en sus comienzos Fue volante armador En fin Partido creo que al final Justo en el marcador Mi estimado Rafa Gol De 2 a 2 Bueno Seguimos analizando El Clásico Nacional 2 Medellín 2 En el Atanasio Juan Diego Arroyave Bienvenido al debate Muy buena noche Rafa Saludos para usted Para todos los televidentes Una abrazo muy especial Para don Gustavo Claro Que les cumpla muy feliz Y un hombre feliz Debe cumplir feliz Y también para doña Adriana Tobón Que es la cara amable De este grupo Que le pone la cara bonita Aquí en toda esta parranda De feos Bueno Clásico 2 por 2 Con las necesidades De Medellín ganar Pero A ver Es que cuando uno necesita O tiene necesidades De cumplirlas en la cancha Y me parece que Medellín Ha dado muchas ventajas En ese sentido Es que no solamente Desde ahora del Clásico Sino del partido anterior Sorprendente lo de Nacional Sorprendente ¿Por qué? Porque es que Ya ahora no hay nada que jugar Ya el equipo está eliminado Y hace un partido Medianamente Interesante No digamos que muy bueno Ni bueno Interesante Un partido interesante Donde jugadores que entran En otro contexto Se ven otro tipo De acciones tácticas En la cancha Que dejan para pensar Muchas cosas En el tema Ofensivo De que el técnico Pues tiene por ahí Su guardado Fueron los laterales Y los protagonistas Los extremos derechos Ocampo Y Castro Y a ver Se pelina un poquito Y sí Un poquito De pronto Mejorando en su fútbol Y atrás Me parece que la dupla Espinosa Y el muchacho Y el muchacho Arias Lo hicieron bien Para Medellín Juega muy bien En los volantes Juega muy interesante Pero adelante no Lo definen No hacen goles Y hay que hacerlos Hay que hacer goles Para poder ser Conseguir los objetivos De clasificación Y ser protagonista De un torneo Ahora están en asco A sus hinchas Esperando A ver qué puede pasar Dependiendo de resultados Y a ver si se les despeja El camino Y pueden encontrar Ahí con una lucecita Que les apareció Por allá Al fondo del túnel La posibilidad De estar dentro De los ocho Esperemos qué pasa Con Nacional Esperemos a ver Qué va a aplicar El técnico Repeto Esperemos Qué jugadores Se van a ir Qué van a traer Porque una cosa Es Hacer exigencias Y decir Que se va a armar Un equipo de Corozo Y otra cosa Es mirar a ver Con qué se van a reforzar Ya por ahí Su era un nombre Y le cuento Para mi concepto Ese nombre No es para Atlético Nacional En cuanto a ese tipo De rendimiento Que juega en Ecuador Y que es protagonista En Ecuador Vaya y venga Pero Una cosa es ese jugador Aquí en Colombia Y otra cosa es en el Ecuador De ese nivel Hay que comenzar A mirar el tema De contrataciones En Nacional Si se van a traer Verdaderos jugadores Que sean de primerísimo nivel No traer nombres Que tienen alguna figuración En países medianamente De fútbol Como es Ecuador O Bolivia Para algunos Digamos Paraguay Ahora que Que no aporta Como mucho En el tema Futbolístico A nivel internacional Don Rafa Bueno Perfecto Estamos analizando El juego A ver Como lo vio Don Elkin Lavó Hola Don Rafa Gol Saludo cordial Para usted Compañeros Televidentes Internautas Abrazo Rompecostillas Para Don Gustavo Durante esta semana Le va a llegar La lechona A la casa Por el cumpleaños A propósito Del clásico De la montaña Si yo Vi más gente Marcaron cerca De 31 mil Yo vi 38 40 mil hinchas De corazón Lo otro Así es el fútbol Colombiano Así son nuestros equipos Como es la vida Nacional no tenía La necesidad Por lo menos De ganar Para llegar a los 8 Porque ya quedó eliminado Y jugó mejor Y me parece Que esa es Muchas veces La falta de compromiso De nuestros jugadores Y cuando el equipo Está más sueltico Jugó mejor Nacional Por lo menos Le puso actitud Y a Independiente Medellín Me parece Le quedó grande La responsabilidad De ganar Y sobre todo Porque es que Medellín empezó Pegando derecho A los 15 segundos Ya ganaba 1-0 Yo no sé Si ese gol de Medellín Le hizo daño Al equipo rojo Porque lo vi relajado Después de los 15 A 20 minutos Porque Medellín De ahí Pudo haber anotado Otro gol Y después De los 20 minutos Nacional Con Ocampo Y Castro Comenzaron a marcar Diferencia Y terminando El primer tiempo Ganaba En Nacional Dos goles por uno Medellín tuvo Todo un segundo tiempo Para empatar Y para marcar El tercero Y me parece Que le faltó Un poco más De perrenque A los jugadores Del equipo rojo Eso sí No estuve de acuerdo Ni con el técnico rojo Ni con el técnico verde La salida de Duque Por Nacional Y Alvarado Por Independiente Medellín Ahí se desarmaron En marca Oiga Y estaba escuchando Y observando Las declaraciones Del señor Arias Que van a generar Debate Ha advertido Que mientras Él sea técnico De Independiente Medellín Peralta no va más Que le han dado Mucha oportunidad Y es un gol De tanta capacidad De tanto fútbol Hombre ¿Qué habrá pasado? Complicado el tema Y sabe que me da tristeza Don Rafagol Ver los venteros Del estadio Atanasio Gardó Que los conocemos Hace muchos años Llorando Llorando Porque es que Un partido de fútbol Aquí en Medellín Genera mucho En la parte económica Y con Nacional Y con Nacional y Medellín Fuera de los ocho No es lo mismo El campeonato colombiano Hay que decirlo ¿Qué hacemos? Pues uno espera Porque Medellín Tiene la posibilidad Pero debe escapar Una posibilidad muy grande Hoy Frente a Nacional Que fue diferente Ah claro Como no había responsabilidad Ahora sí Jugó mejor Nacional Bueno muy bien Don Chucho Cuatro equipos Por un cupo En el fútbol Todo pasa Y ojalá Que ese cupito Se quedara En esta plaza Como lo dijo La voz Y ojalá Que ahí Se asomen Porque es que Muchas familias De parte del fútbol Comen Sí señor Como vos Bien sabes Claro Bueno tenemos Los hinchas de corazón Al final A la salida del estadio Los hinchas de Medellín De Nacional Que dicen Del empate Medellín Dos Nacional Dos Los hinchas de corazón Hablaron así Al final del juego Con Don Elkin La voz Ve a saludar El hincha de corazón Clásico de la montaña Clásico de las pasiones De Medellín De Medellín De Nacional Dos ¿Usted qué piensa? No del King Este es el resultado De un pésimo semestre Uno porque quiere Y adora mucho el equipo Pero esto se debe A venir Es más No es que no es Desconforme Para hacer el ridículo En los parangulares Esto se debe A venir ¿Qué me vamos a clasificar? ¿Cuánto vale El álbum del medallo? El álbum Tiene un costo De 90 mil pesos E incluye todas las láminas Para llenarlo Y lo pueden adquirir En la tienda oficial Y en los puntos de venta Que se encuentran Afuera del estadio Bueno oiga representante Los Valentinos ¿O qué? Oiga Amidito Un gol muy tempranero De Independiente Medellín Pero no supo manejar El resultado Queda todavía Una leve esperanza Porque viene el América Con el once caldas Y hay posibilidad Oiga parece un boli Que eso este joven Voy a acercarme aquí Sobre el hincha De corazón del medallo Los veo por aquí Joder ¿Usted qué vio? Y cuéntale a la gente Un partido muy parejo La verdad Parejo Justo el resultado Justo el resultado Eso es joven ¿Con quién vino? Una prima y una amiga Ah pensé que iba a decir Con mis dos novias Joder ¿Usted qué vio? Cuéntale a la gente ¿Qué quieres que te cuente? Lo que viste del partido Pues se disputó bien El resultado Lo que esperábamos Obviamente Toca ir con todas las Péganos de la estadística En la última fecha ¿Usted qué dice? No lo que pasa Es que Medellín Con esa nómina Me parece que es muy corto Y es muy duro Venir usted Un subtítulo Y desarmarla Y en este partido Se jugó bien Pero Medellín siempre Jugaba como con miedo A ver ¿Quién ve más de los dos? ¿Qué número es este? Eh Cuatro ¿Y usted? El ocho Ven muy bien los dos Opinión del partido No Eso Muy apretado Medellín más que todo Arriba Encima Encima Pero Muchos escudos atrás Los goles vienen Pues producto del Medellín Buenos goles Y no El Medellín tenía que ganar Ahí para acá Oiga comentad muy bien Venga Esta es la oportunidad De que los calvos Hablemos Opinión Los errores Los errores nuevamente Nos sacan Hubo un inicio interesante Perdimos reacción La desconcentración En algunas dudas claves Y Nacional Salió con todo A empatar A ver Caldo número dos Si en el Nacional No hay nada En el Medellín Tampoco hay que hacer Un caldo miedo ¿Este es hincha de River? No ¿Y acuerdas? Los salón del hincha de corazón ¿Usted qué dice? Excelente labor Jugamos bien hermano Clásico Es clásico labor Ahí está Claro Y contento Como siempre No puedo decir ¿Qué jugador no? Me la acción me dijo Bueno es bien hermano Listo papá Me estoy conforme Está conforme ¿Usted qué vio? No El partido está muy bueno Estuvo muy bueno Muy vacante El partido Pero Me echamos para adelante ¿Usted qué dice? Excelente todo ¿Ustedes qué son? Esposo Un besito Un besito Vea que bonito Verde y rojo ¿Y a qué? Mira El único hincha Del Medellín de la familia Sí Sí Míralo Y lo apoyamos Lo apoyamos Venimos El fútbol en paz El niño súper hincha De Medellín Y nosotros súper hinchas De Nacional ¿Y usted qué vio? ¿Le gustó el partido? Más o menos Más o menos ¿Y usted qué dice? No muy buen partido Muy buen partido Sí se le dio una mejora nacional Por lo menos ¿Y usted? No pues que ya Por lo menos las directivas Se fueron Y que la del semestre entrante Venimos con toda Que Dios los bendiga Qué bonita familia Vaya con Dios Sigo saludando El hincha de corazón Esto sí es bonito Comiendo chuzo Y el partido Buenísimo Buenísimo Venga para acá ¿Usted qué piensa? Eso es muy bueno La verdad Nacional Pues le falta mucho juego Bueno Esperemos que la otra campaña Sea mucho mejor ¿Y quién le dio más cerca? La hija La hija ¿Y el partido? Bueno Muy buen Sí Sí Se disfrutó Se disfrutó Me parece que fue un buen resultado Y bueno Seguimos esperando Los de meditación ¿Y el señor qué es con usted? El yerno Sí Abrazalo Abrazalo Vea qué bonito Vea Vea Verdes y rojos Fútbol en paz Señoras y señores Debe terminar con esta bonita familia Fútbol en paz Claro A usted le gusta que le den chuzo ¿Cierto? Sí Ahí le dieron chuzo Este sí Ah bueno Dale Rafa 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 Gol Gol La hinchada salió contenta Porque es que hubo buen fútbol Además como lo dicen Nuestro narrador Rafa Gol Hay canto hasta cuatro goles Que pudieron hoy ser más Y lo que hay que resaltar Es que hubo fútbol en paz Bueno Don Luciano del clásico ¿Qué tiene más que decir? Pues hombre Nacional hace rato que entregó los trastos Hoy sacó un poquitico de casta Alguien se acordó ¿Qué es esa camiseta? ¿Qué significa? Y por lo menos le pusieron voluntad Para no perder por quinta vez Frente al rival de patio No al menos Ah primero voy a dar gracias Aquí a don Rafa Gol Vea Me trajo el balón poderoso Tengo la camiseta también Del Medellín Ábrala 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 Y para qué la voy a abrir Vea Una estrella A ver si le cabe la estrella o no Ay no Chucho Tan Tan charro Chucho Ah no Pues tan charro no Tan charro Don Chucho El fútbol mío Vea No de Independiente Medellín Es que acá Al menos mire Que en los últimos partidos Tanto el de Copa Los de Copa Sudamericana Como de la Liga Ha mejorado Han mejorado Algunos jugadores En la cuota de gol Y en la cuota de desequilibrio A la defensa contraria Caso John Vásquez Caso Plata Que veníamos esperándolos Y Pero la irregularidad De un Valdomero Perlaza Oiga Valdomero Perlaza Nunca pudo Con esta camiseta Yo no sé Si irá a seguir Porque hoy dio pena Volvió a dar pena El señor Valdomero Perlaza Reemplazando A Jaime Alvarado Menos mal que Nacional Por allí No apuró mucho En el segundo tiempo Porque Salir Alvarado Mire Alvarado estaba jugando Tan bien Que nadie se dio cuenta Que Lima no existía Él solo Se echó el equipo Cuando yo veo Que saca Alvarado El señor Alfredito Claro que me dirá No Y que está al límite Está al límite Está sobrecargado Pero hermano Faltaban 15 minutos Y entonces Puedes perder el partido Para entrar a Valdomero Que Mamita querida Medio tocó la pelota Entonces Muy complicado Muy complicado así Cuando hay jugadores Que no Llegaron Al ritmo Que necesitaba Al nivel Que se necesitaba En este equipo Muy complicado Origina más Más noticias Medellín Por lo que le viene Ahorita El partido Contra Fiesta y Justicia A lo que dijo La vó El tema De Peralta La posible salida Del equipo Yo creo que Por indisciplina Lo mismo Que le había pasado Anteriormente Cuando tenía 16 años Que salió El Medellín Por indisciplina Vuelve Y yo otra vez Entonces Volvería Que en Valencia Se rompió Los ligamentos Otro lantero Que contrató Medellín Y lo dijo En la última Rueda de prensa El técnico Del Medellín Y los jugadores Están sobrecargados Yo no sé Qué voy a hacer Con el tema De plata Qué voy a hacer Con John Vásquez Qué voy a hacer Con Brian León Y con el mismo Alvarado El tema De sobrecarga Vamos a ver Qué va a pasar Para el jueves Del clásico Como tal Como juego Como partido Estuvo interesante Estuvo bueno Mire que el hincha Salió contento De todas maneras Con el fútbol Que se vio Aparte de las necesidades Que necesitaba Cada uno Medellín De conseguir Los tres puntos Para ubicarse A la tabla de posiciones Y aspirar A la clasificación Y Nacional De no perder Más clásicos Con Medellín Y de buscar Decorosamente Terminar Pues con un clásico Dejándole Alguna semblanza A sus hinchas El empate fue justo Y el partido Estuvo interesante Lo demostraron Sus hinchas Pues yo diría Que el fresquito Y se evidenció Más saliendo Del estadio Fue para Atlético Nacional Porque Nacional No tenía nada Que perder Y sí Pues ganó mucho Empatándole Independiente Independiente Medellín Eso sí Hay un jugador De Medellín Que viéndolo En un clásico Montañero Que es donde Se ven los jugadores Con categoría Y criterio Y personalidad Este muchacho Graciano Que jugó Durante el segundo Tiempo Hay que darle Más oportunidad Marcó diferencia Enorme Por un costado En el equipo Rojo Del departamento De Activo Y a propósito De jóvenes Viendo campo Y marcando gol Me queda una conclusión Es muy bueno Pero juega Cuando le da la gana Me los habla Es sobrecarga Pero es que Esa es la inquietud Si la nómina Del rojo Tiene mucha Juventud Bueno Muy bien El empate Medellín Tiene que ahora Enfrentar Un partido Decisivo No solamente Depende de decir De que gane Sino de otro Resultado Claro que lo va a ganar ¿Lo gana? Se va a complicar Con Envigado No, no, no Pero si se complica Con Envigado Es porque no merece nada No, no Y le gana Equipo que se complique Con Envigado No merece nada Listo Si le gana Pero el Once Caldas Empata o gana ¿Qué? Depende de otros Pero el primer El primer deber Es ganar A la Envigado Claro Es el primero La pausa Ya regresamos Con ustedes Permiso Si hablamos Encuentra tu quesito Montefrio Y quesito Colanta En tu tienda Supermercado O Mercolanta Más cercano Estamos en el Superdebate Hoy culminó En el municipio De Bello El torneo Femenino De Futsal Que da A Copa Libertadores A Copa Libertadores De la Conmebol Hoy se mudó La final La final fue entre Carmen de Vigoral Y el equipo Del Politécnico Al final ganó Carmen de Vigoral Cuatro goles por tres Tremendo partido Y bueno Aquí están las conclusiones De lo que fue El evento Con la doctora Lorena González La alcaldesa Del municipio De Bello Doctora Lorena Buenas noches En apenas 100 días Hemos logrado Grandes avances Juntos en Bello Destacamos La participación De 11 mil ciudadanos En la construcción Del plan de desarrollo Y la excelente Calificación financiera Recibida En educación Logramos 11 mil nuevos cupos En el programa De alimentación escolar Y fortalecimos lazos Con diferentes universidades Para el beneficio De nuestros jóvenes En salud Innovamos Con telemedicina En Granizal Y alcanzamos Una alta cobertura En vacunación En obras Destacamos El inicio De la construcción Del coliseo de combate Y la modernización De escenarios En San Félix Y Fontidueño En temas sociales Atendimos a niños Mujeres Personas en situación De discapacidad Y adultos mayores Con programas integrales En seguridad Logramos Importantes capturas Y acciones de control Para mantener la convivencia En cultura Promovimos eventos Y fortalecimos La escuela De gestión permanente En deportes Realizamos eventos inclusivos Y la carrera de la mujer En la que participaron Más de mil mujeres En movilidad Mejoramos infraestructura Y promovimos La seguridad vial Y no podemos olvidar El valioso trabajo De nuestros bomberos En la prevención Y atención De incendios forestales Estos Son solo algunos De los logros Que hemos alcanzado Juntos En nuestro primer Trimestre de gestión Seguimos adelante Bueno muy bien Entonces Felicitaciones En el equipo Del Carmen De Niboral Que salió un campeón A sexta niñas 4 por 3 Sobre el politécnico Jaime Isaza Cadavid Bueno Tengo preguntas A esta hora Preguntas Claro Que le formulan Al ser Los panelistas Responden Personales del deporte De la política De la farandura Buenas noches ¿Quién nos habla? ¿Cuál es la pregunta? Bueno amigos de Rapagol Un saludo para ustedes Les habla Manuel Villa Mejía Secretario de Seguridad Y Convivencia De la ciudad de Medellín Les cuento que Ayer en la tarde Estuvimos En la comuna 13 Con las barras De Medellín Y de Nacional En el primer Mini clásico De esta temporada Donde queremos reactivar La cultura del fútbol Pero un fútbol En convivencia Un fútbol en paz Y donde estamos Demostrando Con un trabajo Articulado Con las barras Con los equipos Y con la alcaldía Con la policía Que si es posible Es posible vivir La fiesta del fútbol En un escenario De convivencia Que por fortuna Nuestra fuerza pública Logro contrarrestar Pero yo creo que En general Para un clásico Que siempre Es de mucha tensión Yo creo que Hasta ahora No hemos sabido De actos Que tengan que ver Con el orden público Pero si hubo problemas Un lunarcito Una a la cancha Eso no lo podemos ocultar Ya se van a hacer Ya se van a hacer los giles Con eso Vamos a ver Doctor Mejía Que medidas Se toman al respecto Porque el comportamiento De hoy Del estadio Que era de Medellín No fue el correcto Pues el primero Que se hizo el gil Fue usted Porque usted habló Primero que yo Y si yo no digo La situación Usted no la dice Entonces tan sencillo Nosotros nos hacemos Los giles Y a usted Se le estaba pasando ¿Cómo es la vida? ¿No? Sí Se estaban haciendo Ya los pendejos Y a usted Se le estaba pasando Ese comportamiento Es susceptible De medidas Trásticas De parte De mi cifre Lo dije fui yo Y es un porcentaje Muy pequeño Pero ese porcentaje Pequeño Daña todo El entorno De un estadio Pero usted Le estaba pasando Y los giles Somos nosotros Tranquilo Bueno Hoy yo saludo A la hinchada Que nada Mal ha pasado Porque los rojos Y verdes Hoy salieron Abrazados También a la policía De este pueblo Colombiano Que detrás del uniforme También hay Un ser humano Bueno Los hinchas Sí Son cositas Que hay que mejorar Pero para eso Son Ese tipo De reuniones A ver Una pregunta Hay solamente Una pregunta más Buenas noches Que nos habla ¿Cuál es la pregunta? Santiago Narváez Concejal de Medellín Por el partido Creemos Amigos de Rafa Gol Les tengo una pregunta Nacional y Medellín Siempre sacan Los mejores laterales Del país ¿Qué está pasando Hoy en día? Están saliendo Unos laterales Con una calidad Con una calidad Un poquito Cuestionable Ayúdenme Ustedes Que son los César del fútbol Rafa Es de las inferiores Y necesitas Oportunidad Para consolidarse Oportunidad Que no le dan Los técnicos Apenas ahora Viene a aparecer Y eso por emergencia Se preocupan Más bien Por traer laterales De otro lado Que no rinden En otro lado Salieron los laterales Impresionantes De 30 años En otro lado Pero hay que reconocer Que es la posición Más complicada Para conseguir Buenos jugadores En el fútbol Mundial ¿Vale Noro? Sí concejal El tema Queda mucho interrogante Por el proceso formativo Que se está haciendo Con el tema De los laterales Hoy por hoy Nacional tiene Uno muy bueno Samuel Velásquez Pero poca oportunidad Y ese muchacho Graciano en el Medellín Va por muy buen camino Pues salvo Graciano en el Medellín Y Velásquez En Nacional De pronto Ocampo Que hoy fue Una de las figuras De la cancha Pero reitero Juega cuando le da la gana A mí sí me preocupa El tema de los laterales Es que recordemos Que en los 90 En los 80 Teníamos los mejores Héctor Mario Botero Chonto Herrera León Villa Gildardo Gómez Camilo Zúñiga Cuadrado de los últimos Y estamos con Con deuda De laterales en Colombia Que siempre hemos sido Los mejores Y ya no hay tantos Zúñiga y Gildardo Gómez Eso es muy satisfactorio Eso es lo que iba a decir Lo mismo Pa' quien lo tome Lo mismo Que Diego Osorio Que no salía la carrera También ese jugador De selección Que Chonto Herrera Bueno Pie forzado A ver La pregunta de hoy Era Para que respondieran Los oyentes Vamos a hacer el sorteo La pregunta era ¿En qué año México Organizó Organizó O fue sede De Dos mundiales Del mundial De dos mundiales A ver ¿En qué año fue? Esa es la pregunta Y la respuesta La tiene Renato Valentino Buenas noches Renato ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal amigos De Rafa Gol? La respuesta es México 86 Lo cual también Tuve el privilegio De estar ahí Asistiendo a un partido Donde jugó Diego Armando Maradona Y obviamente México 70 Pero vea que Usted no es el único Que hace piruetas Porque en ese mundial Maradona hizo piruetas Con la mano Claro que sí Y parece mentira Yo tenía como Siete años de edad Y yo estuve presente En ese partido Esta sección Se llama Rafa Gol 24 años de existencia Estamos En vivo Y en directo Aquí En estos juegos Espectaculares De los Valentinos ¿Dónde queda? ¿Y qué hay para ofrecerle A la gente? Bueno Estamos en Ciudad del Río El parque de los Valentinos Es el parque De versiones más grande Y extremo Que ha llegado A Colombia Los invitamos Abrimos todos los días Desde las 4 de la tarde Hasta las 10 de la noche ¿Usted en qué me recomienda Que monte? Míreme bien ¿Yo en qué puedo montar? Lo recomiendo En la atracción Que está aquí atrás Que se llama King Kong 50 metros de altura Pero es únicamente Para valientes Tú nos vas a demostrar Si eres o no eres valiente Oye, ¿usted por qué habla así? Yo quiero hablar con usted Bueno, amiguito Bueno, yo soy de circo Soy mexicano Y pues así nací Así hablo Yo también hablo así Ah, bueno Aquí se entera mejor Voy a montar Espera y verá Rafa Sospira nuestro ingeniero de sonido Fue el único de la prensa Invitado que montó Y qué bueno Usted no Usted no iba a montar Porque eso es para sardinos Y a usted le falta De aquellos Tiene que ser Valentino Bueno, amiguito Y qué bueno Que recuerde Valentino Ese mundial Del 70 Donde se expuso El mejor equipo Que ha jugado fútbol En la historia En la humanidad Félix 986 La respuesta es Correcta Gustavo El número 27 Brian León Para Wilfer Ospina Del municipio De Amagá Cuatro personas Ven en el programa Tres hombres Una mujer Y la respuesta es 7086 Correcto A ver Velosa El último El último que llamó El 102 Mi estimado Rafa Para Víctor Hugo Gómez Del barrio Belén Dos personas Ven en el programa A esta hora Un hombre Una mujer Y la respuesta También es correcta 1970 1986 El 16 El 16 El 16 Para el señor Gabriel Higuita La Sierra Dos personas Ven en el programa Un hombre Una mujer La respuesta es Correcta La edad de Gustavo En radio 50 Radio Murillo Casi De la América Cuatro personas En el programa Dos hombres Dos mujeres 1970 86 A ver Dale Chucho El 05 El 05 Corresponde Para Edison Edison Loaiza Edison Loaiza Viene en el municipio De Envigado Ocho personas Están dentro del programa Cuatro hombres Cuatro mujeres Y la respuesta México 86 El no dio ninguna Pero estaba bien México 86 Bueno Tenemos vitrinazos Señor González Si señor Para los Comandantes Y agentes De la policía nacional Y para el doctor Carlos Uribe Aquel amigo nuestro Es Carrefour Es Jumbo Y tantas empresas Que han contado Con el apoyo De Carlos Uribe Bueno Primero agradecer Porque se disparó Aquí mi Whatsapp A todas las personas Que a esta hora Me están escribiendo Mensajes Muchísimas gracias Para todos Vitrinazo Para el Búfalo Posada Y también Para Juan Pablo Posada Que es el hijo De Jackie Posada Que está hoy cumpliendo Saludes a Jorge Palacios Y Manrique Oscar Araqui En la América Gustavo Gallo En el estadio Para doña Mónica Jiménez Y don Eliezer Perdón Ya dije musical Se gozaron de lo lindo El concepto ayer Para Vélez Patiño Y su Magic Band Que me mandó Muchas saludos Al grupo Y con sus producciones Musicales En hace tanto Para Jonathan Cortés Y Wilson Álvarez Que también se la gozaron De lo lindo En la leyenda Viva de la Salsa Para mi primo Martín Agudelo Que está de cumpleaños Muchas bendiciones Usted me regala 30 segunditos Porque por allá Nuestro ingeniero De sonido Se ve montando Allá en Los Valentinos Bueno Ah gracias Bueno para Mi amigo Posada Posadita Jan Barbosa Y para Hugo Banega Excelente de Girardota Bueno a todos ustedes Muy amables Muchas gracias Se nos acabó el tiempo Recuerden las palabras Del salmista En paz Me acostaré Así mismo dormiré Porque solo tú Dios me hace vivir Confiado Dios les bendiga a todos Permiso Están siempre en la jugada